Saludos a todos un día más y van unos chorrocientos. Ya lo ven en el Aspor, no paran de darnos curre, aunque parezca increíble. Hoy quería traer a mi cuñado para comenzar el partido, pero el Aspor me ha obligado a traer a este, a Paco González. Y estos dos equipos quieren estar sí o sí en la siguiente ronda. ¿Veremos, Paco, y un buen partido? Esperemos, digo yo que sí. Hola, Manolo, hola a todos. No sé qué opinas tú de los locales, pero yo les veo un poquito confiados, ¿eh? Con eso de que están considerados como los grandes favoritos para pasar de ronda. Pero bueno, que empiece el partido y que gane el mejor. Sepamos ya, Antoñito, quiénes son los titulares del cuadro anfitrión. La táctica elegida es un 4-5-1 que, si la cosa va bien, debería ser un planteamiento ofensivo. Lo digo sobre todo por los dos media puntas que juegan por detrás del delantero, que van a ser la clave en este sistema. En cuanto al equipo visitante, este será su once. Hoy van a jugar con un 4-4-2 en rombo. Esta táctica se usaba mucho en los años 90, cuando el fútbol de extremos estaba encasillado en la escuela holandesa. Gracias. 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 nochados. Se lleva el balón con peligro. Quiroga. Prueba el disparo. Se tiene con comodidad. Fernández. Casco. El árbitro extiende los brazos. Madre mía, esa entrada era del todo menos limpia. Igual se lleva la amarilla. Una pena recibir una tarjeta tan pronto. Eso va a condicionar su juego durante el resto del encuentro. Y tanto Manolo tendrá que andarse con mucho cuidadito. Gol de dos millonarios. Gol del River Plate. Y la afición en lo que ese Manolo no me esperaba menos, la verdad. Y ahí la tenemos, la repetición del tanto que acabamos de ver. Gran movimiento del jugador para enganchar el disparo a escasos metros de la línea de gol. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Fernández. Mete un balón en la zona de peligro. Tiro peligroso. Bien tapado ese balón. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Ocasión clara de gol. Madre mía, cómo no ha marcado eso. Estaba delante de la portería. Porque ha buscado la colocación y se ha pasado de rostro a Manolo. Quiroga. Quiroga. Vaya jugada. Podría ser peligrosa. La presión en ataque ha funcionado. Fernández. Fernández. En momentos así hay que quitarse el sombrero y disfrutar. Fernández. Y el portero la para. Fernández. Fernández. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Arias, Quiroga, y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Fernández se acerca a la portería y el portero salva a su equipo. ¡Qué parado! Espectacular, Manolo. No era nada fácil. ¡Córner bien sacado! ¡El remate queda en nada! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Quiroga! ¡Corre en el espacio! Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. El equipo contrario logra interceptar el balón y ahora debe replegarse. La bola va de un lado a otro. Puede intentar disparar. Ese era el gol de la tranquilidad que falla. Tiene razón, Manolo, pero bueno, parece que les tocará seguir sufriendo. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ortega! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Cómo ve a hueco la balia! ¡Que no, que no, que el equipo rival la recupera! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quiera! ¡A que va a montar la contra! ¡Pasaba por allí y se la queda! ¡Bueno! Y evita el peligro desviando el disparo. ¡No puede fallar! Con este gol, 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 aumenta la ventaja. Ya ganan por dos. Ah, no lo veremos si ahora defiende esa ventaja. O si no quiere venir a por otro. Ahí está la repetición. Mira Manolo que bien se coloca para el disparo. Desde ahí poco margen de error. Y la verdad es que estuvo muy fino. La bola vuelve a rodar y aumenta la ventaja en ya. Por dos a cero. Quiroga. Ojito que le corta en el pas y puede en contra golpear. ¡Pero chuta ya, hombre! ¡El portero la detiene! Hubiera sido su segundo gol, Manolo. Se sacará desde la esquina. ¡Magnífico saque! ¡Cuidado que quiso hacer! De Puyol, pero le salió un churro. ¡Puede ser una buena oportunidad! Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Ese centro no genera ningún peligro. ¡Tenemos un jugador lesionado, Ruiz! Habrá que esperar unos minutos, Manolo, para conocer el alcance de esta lesión. ¡Gracias, Antoñito! El jugador lesionado ya ha abandonado el terreno de juego. El partido se va a reanudar con un saque neutral. Agarra el cuero como Pedro por su casa. Quiroga. Ortega. Se acabó el primer tiempo. Hoy está haciendo un buen partido, Paco. Eso no me lo pueden negar. Sí, Manolo. Y puede apuntarse el mérito de haber tirado del carro ofensivo del equipo. No le ha faltado posesión, velocidad ni acierto en los pases. Me da que sin él no se habría llegado al área igual. ¡Casco! Gol de dos millonarios. Gol del River Plate. Y la afición enloquece, Manolo. No me esperaba menos, la verdad. ¡Casco! ¡Bien tapado ese balón! ¡Madre mía! ¡Cómo no ha marcado eso si estaba delante de la portería! Porque ha buscado la colocación y se ha pasado de rosca, Manolo. Fernández. Se acerca la portería. Y el portero salva a su equipo que ha parado. ¡Qué espectacular, Manolo! No era nada fácil. La bola va de un lado a otro. Puede intentar disparar. Ese era el gol de la tranquilidad. ¡Qué fallo! Tiene razón, Manolo. Pero bueno, parece que les tocará seguir sufriendo. ¿Qué le vamos a hacer? Y evita el peligro desviando el disparo. Con este gol, 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 gol. Aumenta la ventaja. Ya ganan por dos. Manolo, veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por dos. ¡Pero chuta ya, hombre! ¡El portero la detiene! Hubiera sido su segundo gol, Manolo. Se sacará a ver de la esquina. Comienza la segunda parte. ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! Enzo Pérez. La pelota queda libre y la pierden. Ojito que no solo la salva, sino que ahora puede liarla. No consigue robar la pelota y se la saque de banda. ¡Vamos a disfrutar! 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 y que bien la parada balón en juego que saca al área ojo que el cuero queda suelto a segunda oportunidad casco enzo pérez madre mía este tío tiene rayos x prueba suerte gol, 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 gol volvemos a ver ese tanto la ocasión se ha gestado a base de pases y optar por el trellazo ha resultado ser una buena decisión podría haberse ido fuera, también es verdad este partido parece que tiene dueño esto va 3-0 fernández fernández solari menos mal que la ha cortado enzo pérez vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí gol, 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 gol este es un gol de superhéroe ha dejado a toda la defensa con un palmo de narices y ha marcado y mira que lo tenía complicado, eh porque se le han echado todos encima llega el cuarto gol y aquí está todo el pescado vendido me parece a mí ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear casco enzo pérez fernández tiró con potencia pero se fue fuera por poco cambio de cromos se va a producir una sustitución yo veo imposible la remontada ganan por un amplio margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta fernández fernández y aquí está el cambio yo lo veía venir ha sacado en corto que bien defendió esa acción que bien defendió esa acción ojo que hay opciones de contraataque ojito que no pueden frenar la contra y dispara atención todo el mundo porque quedan 20 minutos esto no es un partido de fútbol esto no es un partido de fútbol esto es un rondo esto es un rondo de la cruz no ha tocado al rival buena recuperación al cesar lo que es del cesar hoy se han salido gonzález cuidado mano que puede haber gol ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ha materializado! bueno pues ya lo ven el travesaño ha ayudado un poquito más sí porque podría haber salido desviado pero se ha colado para adentro la suerte también juega cinco golitos tiene la Loba Paco Valle repasito se acerca peligrosamente no, no ahora el contrario tiene la posición Fernández si siguen rematando así de fácil me da a mí que no le marca les está faltando más contundencia a la hora de definir en 10 minutos en el auxiliar levantará la tablilla del tiempo de descuento Fernández puede marcar gran estirado el guardameta el balón iba a gol la ponen corto y cortan el envío tendremos saque de esquina el balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo prefiere construir la jugada y saca en corto sale fuera de banda Solari bloquea bien Díaz para vecino Enzo Pérez está en una posición que puede ser muy peligrosa y se pierde por el lateral Alamido el palo se lo ha jugado colocando el tiro muy ajustado pero al menos lo ha intentado el árbitro aplica la ley de la ventaja no pueden fallar agita que vuelve el peligro gol 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 pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles así prevista pero para algo están las repeticiones después de ver la desigualdad que hay en este partido me pregunto cuántos goles más marcarán Quiroga corta el ataque y se lleva la pelota Solari se está acercando con peligro el pase es interceptado pues ya es oficial el equipo local supera esta eliminatoria obstáculo salvado y con brillantez cuidado con este equipo de cara a lo que viene porque cada día que pasa van cogiendo más confianza pues con el recital que ha dado el chaval no sé cómo no ha salido a hombros hay que felicitarle porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental para que su equipo lograra la victoria la bola va de un lado a otro puede intentar disparar ese era el gol de la tranquilidad que falla tiene razón Manolo pero bueno parece que les tocará seguir sufriendo que le vamos a hacer y evita el peligro desviando el disparo con este gol 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 aumenta la ventaja ya ganan por dos Manolo veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por dos pero chuta ya hombre el portero la detiene hubiera sido su segundo gol Manolo se sacará a ver de la esquina buscan meterse en el partido uy 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 que difícil era y que bien la ha parado prueba suerte gol 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 tiro con potencia pero se fue fuera por poco cambio de cromos se va a producir una cuidado Manolo que puede haber gol 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 está en una posición que puede ser muy peligrosa y se pierde por el lateral Alamido el palo se la ha jugado colocando el tiro muy ajustado pero no pueden fallar ojito que vuelve el peligro gol 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 Gracias por ver el video.